Soy un hombre muy amarrado, que me gustó lo mejor Con mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Ven y tiende a mí que vaya por la sierra y yo me voy Las estrellas siguen donde ellas me dicen donde voy Ay, 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 amor Ay, mi morrera de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al sol Memorias y me acompaña cuando canto de canción Me gusta tomar mis copas, aguardientes, no debo A mi dente quiero hablar, pero en su sal de los apor Ay, 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 amor Ay, mi morrera de mi corazón Sorry I'm not willing to have yarn, I won't be jumping around the ballstands and whatever But anyway Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al sol Memorias y me acompaña cuando canto de canción Me gusta tomar mis copas, aguardientes, no debo Cambio de tequila a blanca con su sal de los apor Ay, 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 al amor Ay, ¿qué stuffing me creer? Joke mi corazón Ay, 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 ay 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 mi amor Ay, ¿qué mountains me creer? Joke mi corazón